¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ahí está! ¡Yay! ¡Ahora sí, pero no te veo! ¡Hola! ¿Qué tal a toda la gente? ¿Cómo estamos toda la gente? Un saludote, ya estamos por acá. Este, listos para la noche, para llevar la música de Banda McGay, desde Villa Corona, Jalisco, ahora, aquí nos toca en el estado de Texas, especialmente en el Coliseo de Austin, por ahí nos vamos a ver, para que la gente vaya a bailar todas las quebraditas que ya conocen. ¡Seguro! Desde la ciudad de Mandocaña, María, el Tetereste, todas las canciones que nos han apoyado, ahora vamos a tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Ya andan acá en Texas, ya andan en Austin. ¿Dónde estás ahorita, hermano? Estamos en Houston. Acabamos de llegar de México. Este, es la primera semana que estamos haciendo acá en la Unión Americana, y bueno, estamos festejando también nuestro 28 aniversario como Banda McGay, y muy contentos, ¿no? Muy contentos de llevar la música por toda la Unión Americana, por todo nuestro México, y esta primera semana nos tocó hacer acá en Texas, y ahí nos vamos a ver en esta noche para toda la gente que gusta bailar la quebradita. Dicen que recordar es vivir, ¿no? Vamos a bailar en la Alacantum, Manocaña, Eva María, toda la quebradita que ustedes conocen, en esta noche nos vamos a ver ahí en el Coliseo. Oye, a mí me gusta la de no soy monedita de oro, compadre. Oye, otra de la que pega es la de la de mil gracias. Sí, cómo no. Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando en Guadalajara, en el Nilo. Sí. No, hombre, Banda McGay, los hubieras visto. Uy, no, hombre. Ahora está más gordo, mi compadre. ¿Qué te pasó, Fernando? ¿Qué es eso? Exactamente, bueno, de hecho, ahí en el Río Nilo, grandes eventos, una vez nos tocó que nos apadrinaran, estuvimos como entre 70 mil personas, más o menos. Sí, señor. Ahí en el Río Nilo, y luego otra vez hicimos un disco, tenemos un disco en vivo que hicimos en el Río Nilo, lo hicimos en Anaheim, también en la ciudad de León, Guanajuato, y también hay muchísimos recuerdos, ¿no? De este bonito lugar, el Río Nilo, ¿no? Se sientan de Villa Corona. Sí, cómo no. A 40 minutos, más o menos. Oye, Mifer, ¿quién está ahí contigo, bien sonriente, que tiene sonrisa, colgate, preséntamelo? Échale, Carlitos, échale, échale. ¿Qué pasó, Carlitos? Queremos invitar a toda la gente de esta noche que se haya visto allí en Anaheim, en el Coliseo, donde van a escuchar este gran texto de sus amigos de Banda McGay, desde la gran tomando caña, como dice Fernando, hasta lo nuevo, no voy a hacer más gay. En lo romántico, te estaré enamorado. Si tú no estás, quiero volver. Como tantos y tantos éxitos que ustedes ya conocen y que ustedes hicieron. Cállate, Lupe, asisto, Carlitos, de mil gracias, dijo que quería escucharla de mil gracias. Ándale, sí, sí, está de neta. Carlitos. Para toda la gente que nos escucha, dígame. Oye, Carlitos, te veo desveladón, papá, pero estás con todas las pilas para esta noche en el Coliseo, ¿verdad? Venimos con todas las ganas, para que toda la gente se vaya a gusto. Oye, ¿te quedaste a dormir en el avión o qué? ¿Qué tal estuvo el viaje? Estuvo tranquilo, llegamos bien, gracias a Dios. No cansados, pero con muchas ganas de seguir trabajando. Eso. Eso. Perfecto, mira. A ver, ¿quién está ahí contigo también, Carlitos? Preséntamelo. José Coral. José Coral. José Coral. José Coral. José Coral. José Coral. Se parece a mi primo, compa Ramón. ¿Qué pasó, Josécito? Por eso. Así es, compadre, aquí estamos echándole ganas. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con toda la gente de aquí en Tiena y toda la gente de Austin, para que no se lo pierda, la gente que va a estar ahí o que vive cerquitas de donde vamos a tocar ahí en el Coliseo, para que se vaya a bailar la quebradita. Todo lo que ustedes ya conocen van a disfrutar. Traemos el ánimo y la pila bien recargada, compadre. Eso. Eso, mero petatero. Y llegaron. Oye, compadre, Fernando. A ver, dígame, dígame. Repórtame el accidente que está pasando, compadre, porque suena mucho la ambulancia, compadre. ¿Qué pasó? Estamos bien cerquitas aquí del aeropuerto, llegamos a un lugar a comer y bueno, estamos cerquitas del aeropuerto aquí de Houston y muy felices, ¿no? Como estamos diciendo, estamos celebrando ya 28 años de llevar la música para todos lados y con lo nuevo, nuevo, ¿no? El pasito de maguey. Así le pusimos a a a la rolita, el pasito de maguey, pero es el cóndor pasa, ¿no? Una canción peruana que está grabada en todos los idiomas, pero ahora nosotros le hicimos una mezcla entre quebradita, un poquito de guapango, y a la gente le ha encantado bastante. Sí. En todo México y parte de la Unión Americana también aquí ya lo están bailando. Perfecto, pues los vamos a apoyar bastante, ya están en en Houston, ya aterrizaron, nomás comen algo, porque andan medio desnutridones, ahí los duermen dos cachetones, pero en hambre. Esto. Oye, a todo esto, mi Fer, este, Carlitos, José, ¿qué están comiendo? A ver, dígame. Rapidito, ¿qué están comiendo? Porque estamos en la hora de la comida de lonche y de la papa, ¿qué comieron? ¿Qué van a comer? Fíjate que estábamos en nuestro México lindo y querido, ¿no? Ya respetamos el día del viernes de vigilia, allá comemos la capirotada, comemos las tortitas de camarón, y llegamos aquí a la Unión Americana, y bueno, de repente no estamos en casita, andamos en parte de trabajo, y llegamos con una buena hamburguesa, ¿no? Porque. Mira, 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 mira. Aquí estamos en un ratito que no le pegábamos. Mira, 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 como todo buen americano. Lo que pasa que estamos un poquito traficados, entonces hay que, hay que rellenar otra vez. Oye, también venden capirotada en Houston, ¿eh? Es que lo busquen nada más, ¿cierto? Sí. Ah, órale, vamos a buscar a ver dónde, a ver, donde ya hagamos una buena capirotada, unos chiles relleno, este, unas tortitas de camarón, para no dejar de hacer la vigilia, ¿no? Este, como tiene que ser. Perfecto, muy bien, a ver, no besa la Comachilanga, pero ella sí te puede ver y escuchar Comachilanga, diles algo antes de dejarlos que coman, hombre. Exacto, exacto, bien contentos, fíjate que mucha gente ha estado diciendo que quieren ver a Banda McGay, muchos se han identificado de allá de Jalisco, así que dicen que hay Jalisco no se raje, pues bueno, ya están más que listos también para estar allá con Banda McGay esta noche, ahí en el Coliseo, recuerda que también ellos se presentan con los buitres de Culiacán, Sinaloa, los morros del norte, y por supuesto, Banda McGay, que va a estar poniéndole el toque, compa Ramón. Con el pasito de McGay, fíjate, para que bajes la lonja, compadre, para que sudes el chiquis triquis. Lo nuevo, nuevo, exactamente. Con el cóndor pasa. Y bueno, vamos a mandar salud también a toda la gente de Jalisco, a todos los paisanos de Jalisco, a la gente de Michoacán, a la gente de Guanajuato, a Luis Potosí, a la gente de Monterrey, también hay que mucho por esta por esta área, y bueno, nosotros muy felices de siempre llevar nuestra humilde música a todos los paisanos que se encuentran por acá, y vamos a bailar esta noche en la quebradita, ¿no? A muchísima gente, nos mandamos saludos también a toda la gente del Estado de México, dicen por acá, que para los chilangos, un saludote también. ¡Ándale, saludos! Muy cordial que nos tocó estar ahí muchísimas veces en el Estadio Azteca, en el Rodeo Santa Fe, en Texcoco, bueno, en la Feria del Caballo, y mandamos un álbum muy cordial para toda la gente, ahora vamos a recordar esos momentos y la música que siempre nos ha apoyado, ¿no? Lo que es el Alacrán, tomando caña, Eva María, la gente que quiera subir a alegrinar con nosotros, lo puede hacer, a bailar el pasito de maguey también, algo de lo nuevo, nuevo, para todos ustedes, ¿no? Hasta van a cantar la de Llore por ti, compadre. ¿Eh? Para que veas que... Cántale, Carlitos, llorar por ti, o... Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. En mi menor, Carlitos, échale. ¿Cuál quieren? Échale, la del Teteretere, ándale, échate, ese es la del Teterete. El Teterete es un animal que cuando va caminando, Torito se bambolea, parece que va bailando. El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional. Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual. Si quieres entrar en Londres, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo. El ritmo que dice así, muévete, 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 Teterete. ¡Ándale! Bueno, esta noche, esta noche, gracias, estamos con Fernando, con Carlitos, con mi amigo C de Banda Maguey, desde Villa Corona, Jalisco, y esta noche, junto a Buitres, Morros, y las chabalonas estas, ¿cómo es Chilaga? Liz y Liz, compadre. Liz y Liz, las cumbiamberas. Banda Maguey, desde Villa Corona, Jalisco, esta noche del Coliseo. Así es. Ya vienen en camino, créanme lo que no vienen en burro, no vienen en un trocononón de meta. ¡Qué hombre! Rápido, pero corriendo van a llegar hoy para hacer soundcheck y estar listos al ratito. Gracias, Fer, gracias, Carlitos, gracias, José, Banda Maguey, coman rico, nos vemos a la noche. Tienen sus hermanos, sus amigos de Villa Corona, Jalisco, la banda. ¡Van, sí, muy chicas! ¡Van, vay, vay, y tú, y el corona, mi compadre! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Ahí nos vemos! ¡Hasta la noche! ¡Órale, como chila! ¡Mírenos! ¡Órale, gracias! ¡Eh, 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 ¡Eh! 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 Es un animal con paragonaguas. ¡Aguas con el animal, eh! ¡Es el pica! ¡Es el ponte!